1. Marcha Gay este sábado 24 de junio se llevará a cabo la XL edición de la Marcha del Orgullo LGBT 2018 en la CDMX bajo la dirección del Comité Incluyet, una celebración por el respeto a los derechos y la equidad de género. El punto de reunión para los interesados será el Ángel de la Independencia a las 10 horas para dar inicio oficialmente a las 12 horas. Considera este consejo antes de presentarte, querido hetero, nuestra Pride Parade no es para que te empedes. 1. Foto, el nuevo diario.com.ni2, cine, la mirada de la mujer moderna con motivo de la exposición Nagui Olin. 2. La mirada infinita, el MUNAL organizó un ciclo de cine de cuatro sesiones que continúa este fin de semana. Este domingo podremos ver Retrato íntimo, 2012, del francés director Claude Miller, una pieza filmográfica de dos horas. Imparte, Joaquín Rubio Salazar cuando, domingo 24 de junio, una horas donde, auditorio Adolfo Bestmahogard Belmunal Entrada Librete Adelantamos las fechas de las dos siguientes sesiones también a las 1 horas, 8 de julio, Aelita, La Reina de Marte, 1924. 1. Deer, Yakov, Sprotasanov, Unión Soviética, 15 de julio, El Gran Gatsby, 1974, Deer, Jack, Clayton, Estados Unidos, 3. 2. Una peli en el autocinema coyote Estas son algunas de las funciones que el autocinema proyectará este fin de semana en sus dos sucursales, una ubicada en Polanco El Lago, Zurich 200 y otra en Insurgente Sur 1729. La cuota de recuperación por automóvil es de 250 pesos. Desape of Water, 2017 Director, Guillermo del Toro Clasificación, B15, 119 minutos Actores, Sally Hawkins, Dodds Jones, Michael Shannon, Octavia Spencer, Richard Jenkins, Michael Stulbar, Laurel E. Smith, David Hewlett, Nick Searcy, Morgan Kelly, Drew Biersberg, Maxine Grossman, Amanda Smith, Cindy Day, Dave Reakil. Sinopsis, en un inquietante laboratorio de alta seguridad, durante la Guerra Fría, se produce una conexión insólita entre dos mundos aparentemente alejados. La vida de la solitaria Elisa, Sally Hawkins, que trabaja como limpiadora en el laboratorio, cambia por completo cuando descubre un experimento clasificado como secreto, un hombre anfibio, Dodds Jones que se encuentra ahí recluido. Funciones insurgentes Sábado 23 de junio, 8 horas Viernes 27 de julio, 11 y 59 Polanco Sábado 7 de julio, 8 horas Más imagen, José Fabián, arroba maldito perrito Director, Leon Critch, Adrián Molina Clasificación, A, 109 minutos Actores, animada Sinopsis, Miguel es un joven con el sueño de convertirse en una leyenda musical a pesar de la prohibición de su familia. Su pasión le llevará a adentrarse en la tierra de los muertos para conocer su verdadero legado familiar. Funciones Polanco Sábado 23 de junio, 8 horas Viernes 13 de julio, 8 horas Insurgente Sábado 7 de julio, 8 horas Imagen, José Fabián, arroba maldito perrito Director, William Friedkin Clasificación, C, 122 minutos Actores, Ellen Burstein, Max von Sydow, Linda Blair Sinopsis Adaptación de la novela de William Peter Blatty Inspirada en un exorcismo real ocurrido en Washington en 1949 Regan, una niña de 12 años, es víctima de fenómenos paranormales como la levitación o la manifestación de una fuerza sobrehumana. Su madre, aterrorizada, tras someter a su hija a múltiples análisis médicos que no ofrecen ningún resultado, acude a un sacerdote con estudios de psiquiatría. Este está convencido de que el mal no es físico sino espiritual, es decir, que la niña es víctima de una posesión diabólica. Por eso, con la ayuda de otro sacerdote, decide practicar un exorcismo. Funciones Polanco Sábado 23 de junio 11 y 59 horas Foto vía Art Gallery Ofontario Director, David Fincher Clasificación, C, 139 minutos Actores, Brad Pitt, Edward Norton, Elena Bonham Carter Sinopsis Un joven sin ilusiones lucha contra su insomnio, consecuencia quizá de su hastío por su gris y rutinaria vida. En un viaje en avión conoce a Tyler Durden, un carismático vendedor de jabón que sostiene una filosofía muy particular, el perfeccionismo es cosa de débiles, en cambio, la autodestrucción es lo único que hace que realmente la vida no se quede. Merezca la pena Ambos deciden entonces formar un club secreto de lucha donde descargan sus frustraciones y su ira. Funciones insurgentes Sábado 23 de junio 11 y 59 horas Imagen Picture Lights Director, Steve Martino Clasificación, A, 88 minutos Actores, voces de Noah S.C.H.N.A.P. Bill Melendez Hadley y Bill Miller Sinopsis Snoopy emprende una gran misión que lo lleva a surcar los cielos como as de la aviación para enfrentarse a su archienemigo, el varón rojo. Mientras, su mejor amigo Charlie Brown, inseguro pero perseverante, vivirá también una aventura épica, se enamora de su nueva vecina. Película basada en los cómics de Charles Schultz P.A.N.U.S. Funciones insurgentes Domingo 24 de junio 8 horas Imagen Cinemanía 4 Bienal de Arte Huichol En la CDMS el arte huichol es uno de las más preciados labores en el país por su carácter artesanal y único en el mundo. Por esto, se lleva a cabo la primera Bienal de Arte Huitzol en la Ciudad de México, un proyecto impulsado por Yaui Arte Tradicional y Grupo Presidente. Son piezas de arte huichol de 40 artesanos las que se exhiben y compite es esta Bienal en el Hotel Presidente Intercontinental, cuando, la muestra estará hasta el 25 de junio donde, el Presidente Intercontinental se ubica en Campos Eliseos 218, TDMX, Entrada Libre Foto y Lando Historias 5. Nueva música Ponte atento con los lanzamientos discográficos de Nine Inch Nails, Soul Wax y Death Grips en las plataformas de tu elección, mayor que ya disfrutar el fin. Cuéntanos qué vas a hacer. Podría interesarte, la vida de Carlos Monsiváis a través de, sus gatos, Björk Digital, Música y Realidad Virtual.